Amigos, continuamos aquí en las fiestas de ruta, hoy se está presentando en este video, González, en el auditorio Benicio Juárez, totalmente grande. La gente, a pesar de las inmediaciones, se dio cita para ver a este referente en la comedia, además de nosotros, que está en la edición hoy más temprano. Porque se sigue llegando a pesar, como los días de la lluvia, hay que disfrutar de este referente, vamos a ver cómo se nos está pasando.